¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan, hola para Tojo Cuidado, que se viene fin de semana, que se viene videaken y que se viene notición. Ah, por cierto, estamos en Black Friday, si os gustan nuestras camisetillas, link aquí abajo. Mira tú, qué pedazo de vistacas. ¿Qué tal señoras? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Lo sé, os tengo un poco abandonados a los de YouTube. ¿Qué pasa? ¿Me paso todo el día haciendo directos en el rodillo o corriendo en Twitch? Link aquí abajo al canal si queréis echarle un vistazo. Y a los de YouTube os tenía un poco abandonado. Llevaba un mes sin colgar vídeo, excepto el vídeo que subimos el jueves de cómo estuvimos durmiendo una noche en la calle. Esta va a ser mi parcelita y tú, Loni, nada mal. Aquí está la comida paguna. Las cosas de comer que las guardo aquí para que no me las roben. Tienes que echar la lona por encima tuyo y hacer un canelón. Yo me he levantado y te he visto ahí durmiendo y digo, este tira hasta la profe. Está reventado, tío. Este tira hasta las doce. Ponte las matillas que luego te pone frío, tío. Es un videazo. Creo que tiene mucho amor. Os dejo también el link aquí abajo. Pero prometido que tanto directo y tanto tal lo seguiremos haciendo, pero que una vez o dos por semana estaremos aquí en YouTube contando cosillas y disfrutando con vosotros. Así que, primero de todo, disculpas. Segundo, like si queréis que vuelva el vídeo semanal o incluso dos veces a la semana. Dicho lo cual, estamos en Valencia, final mundial de fútbol freestyle de Red Bull. Vamos a ver cómo va a lo de ponerse tapatillas de fútbol o de cupito, porque desde que jugaba ahí en tercera división, que no me las calzo. Me vais a ver haciendo unos toques. ¿En la cabeza? ¿Qué te parece? ¡Esa es! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pero sobre todo, vamos a vigilar mucho las rodillas, los ligamientos, los cruzados y los meniscos. Y en breve se viene una aventura acá muy loca y no nos podemos de lesión. A la de tres, a la de dos y a la de uno, es una aventura de aquí. ¡Vamos! Plano enfocado. Lo que no sé es si con el vendaval que está pegando ahora, me se va a escuchar, me se va a ver, que hoy es importante que se nos vea bien. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Porque, bueno, ya veis que estamos en un evento de Red Bull. ¡Uuh! 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 Vamos a pasar el fin de semana con assets de Red Bull, con Sean Freestyle, con Arkano. ¡Se acaban de subir los seguidores en Instagram! ¡Uuh! Con unas cuantas bestias pardas. Y como aquí no nos andamos con chiquitas a la hora de explicar las cosas, hasta donde podamos explicar hoy, os explicamos que vamos a dar ahora mismo, aunque ya lo habéis visto en el título, quizá la noticia más importante de este canal y de este Globeraco, desde que en 2015, desde Nueva York, os anunciamos que fichábamos por Adidas. Y es que hemos fichado, después de muchos meses, después de que muchos, los que habéis ido viendo los directos en Twitch o incluso en algún daily que hemos ido deslizando la cosa, ya sabíais que era un secreto a voces y os decíamos, ¡hostia! Aún nos podemos explicar muy bien el qué, no sabemos si saldrá, no sabemos si será posible, no sabemos hasta qué punto llegaremos. Pues ahora sí, ya podemos decir que hemos fichado por Red Bull y lo explicamos con la camiseta de New York Red Bull puesta. Que dice, ¿qué te vas a Nueva York? Pues no, la cuestión es que empezamos a ser embajadores de Red Bull en varios eventos, en varios contenidos, en varias aventuras que van muy de la mano de lo que somos nosotros, adrenalina, música, viajes, motor, aventura, locura, deporte extremo y vamos a ver por el camino cuáles de nuestras aventuras, que sabéis que este año que viene tocan los 11 Ironmans en 11 días, tocan los 5 Ultramans en 5 semanas en México, Colombia, Argentina, Chile y España, es decir, los países donde más seguidores tenemos, tocan varios 24 horas, puntos suspensivos, entonces creemos que aquí podemos encajar muy bien, pero esto tendremos que irlo viendo por el camino, y en especial, ojo notición, ojo notición, que esto es la parte que estamos todavía trabajando. Vamos a ver cómo podemos hacer para que la Copa del Mundo UCI, UCI de mountain bike, es decir, Nino Schurter, es decir, Avancini, es decir, Tom Pitcock, es decir, el medallista olímpico David Valero, es decir, el medallista olímpico Carlos Coloma, es decir, la futura medallista olímpica Rocío del Alba, es decir, el equipo BX Templo Cafés, con Mathieu Van der Poel, todos, 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 podamos viajar a cada uno de estos países, que hay 9 Copas del Mundo a partir del mes de marzo, con el equipo de Red Bull, con el equipo de Coloma, para retransmitir desde dentro y si se puede hacer también la retransmisión del premio, como si fuera una retransmisión de Fórmula 1 en directo, en Twitch, todos los domingos. Bueno, y los sábados también, porque haríamos la previa, etc. Entonces, esto es la declaración de intenciones de lo que tenemos en la cabeza. Hemos empezado esta semana con el Red Bull Street Style final del campeonato del mundo, semana que viene nos vamos a Gran Canaria con el Red Bull Rivals a hacer surf y a grabar surf y a aprender surf, y poco a poco iremos viendo cuáles de estas carreras, eventos deportistas, hostia, ¿cuántos deportistas habéis visto con la chapa de Red Bull que nos molaría entrevistar en el canal? Millones. Así que, vamos a cruzar los dedos. De momento, hasta aquí, lo único que os podemos decir es que empezamos a trabajar juntos, y ahora, en función de lo bien que vaya todo lo que trabajemos juntos, veremos hasta dónde podemos llegar con esa meta de los retos del jabalí y con esa meta del campeonato del mundo, UCI, de mountain bike, para seguirlo desde detrás. Like, si habría ganas locas que pudiéramos retransmitir, enseñar, viajar, entrevistar, requetrequetrar, y todo esto. Hey, Valentín, mira, llevo varios años siguiéndote desde el vídeo de Y te deja la novia. Y es algo que me ha hecho mucha ilusión desde entonces, porque el lema que tú tienes es el de menos cabeza, más corazón. Es algo que he querido llevar a cabo en mi vida y utilizarlo y de forma práctica. Y yo me dedico a escribir libros y a practicar freestyle a nivel profesional. Y, bueno, yo he querido ponerlo en práctica con una de las portadas de mi segundo y tercer libro. Hostia, como el tatuaje que llevo, loco. La cabeza, la persona mayor representa la racionalidad de una persona mayor y el corazón, la pasión, la pasión del niño, de hacer las cosas con inocencia, pero juntándolas para que así puedas tener una estabilidad en tu vida y poder hacer las cosas que te hacen verdaderamente feliz. Y no sé, eso lo he aprendido de ti, tío. ¡Grande! De verdad. Chaval, menos cabeza. Más corazón. ¡Grande! ¡Vamos para allá! Tú, ¿qué has dicho ahora? Lo de yo, lo de meterme con otros, ya lo dejé siempre, evidentemente, encima de un escenario. Aunque eso sea, entre comillas, una pose, es decir, bueno, no una pose, pero digamos una parte profesional, hay momentos que te llegas a violentar de eso. ¡Hostia, totalmente! Que la he liado o que me la han liado. Sí, totalmente, porque además, o sea, de primera se entiende que vamos a interpretar una obra de teatro. Rollo, el otro es tu mayor enemigo y lo que decimos es todo por el juego y tal. El tema es que se utilizan elementos reales. Tú le atacas al otro con elementos reales de su vida, de su carrera, cosas que sabes de él, entonces a veces se cruzan ciertos límites que a lo otro pues le tocan las emociones. Y ahí ya está la moral de cada uno, el ver hasta qué punto llegas, hasta qué punto atacas. Es un juego ciertamente complicado. Vamos a tener a Arcano y a Javi Freestyle, cuatro veces campeones de España, improvisando juntos en directo, un freestyle de rapeo con una base y con la pelota. Deja de hacer esa movida y mejor súbete para arriba, por favor. Y el cabrón se sube. Grámalo para Instagram, para TikTok, para YouTube. Pero bueno, yo aquí estoy dando el volo. A ver si eres capaz de ganar a la pared y lo controlo. Estamos en directo, ¿no? Sí, es que te agrada. Entonces metemos esto por aquí. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, tío? Me gustó, todo bien. Ayer solo llegar, te digo, tío, ¿cómo ha ido el venir para aquí? ¿Cómo ha sido el viaje y tal? Ah, jet lag de locos. Sí, 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 sí. Apenas el día de hoy ya como que pudimos balancear lo de las horas de sueño, las horas de diferencia. Pero pues nos vamos mañana, así que de nada me sirvió. Cuando lo tengas, otra vez jet lag. Sí, ya volvemos a México y de nuevo a tener jet lag. Pero bueno, igual ya estando en casa ya es como más sencillo, ¿no? Cuéntame qué te toca hacer aquí esta noche. No, pues venimos a dar una exhibición, un poco de lo que es Red Bull Batalla, porque pues al final del día el hacer freestyle en ambas disciplinas pues va muy de la mano, ¿no? ¡Noí ovat el teléfono, no lo olvido yo! ¡Esto es lo deются de laان! ¿Lo estamos grabando en esta drena? ¡Se acaban de subir los seguidores de la lista! ¡Areos! ¡Estos parues mucho más seguro! ¡Esto es unüstulo! ¡Esto es uno de los señuelas que invito a celebr installing! ¡Somos de una noche y efectivamente! ¡Lo empezamos en una escena y terminamos a todo el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver! ¡Seven años después! En Turquía, nos encontramos en España. Finalmente. Llegamos a ganar el Red Bull Street Star en 2014. Pero lo hicimos en 2021. Al menos lo hicimos. Un compromiso. ¿Cómo estás? Fútbol, viajando, las redes sociales. Ahora el objetivo es abrir una plataforma para los nuevos. Y darles no una lucha para lograr. Quiero hacerlos para los nuevos primeros. ¡Por que quiero darle a la Lucha! ¡Gracias a mi canal! ¡Vamos a entrar con ustedes! ¡Date de nuevo! Date de nuevo. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a estar con ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada familia, ya volvemos a estar en casa, fin de de locos, noticiaca de locos, vídeo de locos Espero que tengáis muchas ganas de que vuelvan por fin, cada semanita en el canal ¡Vamos para allá!